Música A través de la recuperación de tierra se ha adquirido una forma de vida diferente a la que teníamos nosotros. ¿Sí? Entonces hay un desapego enorme de los jóvenes hacia la tierra. Recuperar es como lo que nosotros hicimos, recuperar nuestras tierras que nos las estaban quitando, nos las estaban explotando los terratenientes. Eso es recuperar. Porque transmitimos a nuestros hijos es que no queremos que digan lo que nosotros vivimos. Los cultivos grandes se estropea mucho la tierra porque se utiliza mucho químico. Tenemos que ayudar a nuestros cabildos, que pues con la ayuda de ellos pues ahora estamos viendo como antes que éramos solos y no teníamos ayuda de ningún cabildo. Que los jóvenes que están muy desinteresados por el amor a la tierra. Esto fue un proceso largo, pero pues bendito sea mi Dios, ahora ya pasamos el miedo de que ya nos persigan, que ya, como decían, que los terratenientes nos perseguían. Y hasta a la vez dicen que de pronto que nos van a quitar las tierras, pero yo no creo porque ya mucho tiempo no creo. La verdad, yo quedé enamorada del proceso en la forma que se hizo a pesar de los golpes y a pesar de las malas palabras, el respeto que había de la gente, de los mayores hacia los jóvenes y hacia los niños. Los antiguos que estamos, pues ya perdimos las fuerzas, muchos se fueron, ya se murieron. Y entonces, pero pues hay juventud, pero ya no es lo mismo. Pues yo quería probar la cárcel. Yo me podía ir, ¿cierto? Porque siempre se enfrentaba, pero yo quería ir a la cárcel a ver cómo era la cárcel, qué era la cárcel. Para poder trabajar, porque ya no teníamos a dónde trabajar. El líder de nosotros era el hambre y la necesidad. Y era una gran verdad, porque sí había hambre y sí había necesidad de la tierra. Sí había necesidad de un espacio propio. Uno no hay que tener miedo, uno hay que ser valiente y salir adelante para tener sus tierras, porque pues si no, ¿a dónde estaríamos? Eso no dio pie para desmayar, sino lo contrario, para seguir con más fortaleza. Había una razón por qué luchar, había una necesidad por qué seguir adelante. Y así lo vimos todos y así trabajamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!